El secretario Donald Trump reitera que si bien las preguntas de los periodistas que nos encontramos a la entrada de la Corte Suprema de Nueva York son muy sencillas, él no está autorizado a contestar. Este martes, el juez decidió que las declaraciones públicas de Trump representan una amenaza significativa a declaraciones de los testigos en este caso. He estado aquí durante casi cuatro semanas en una nevera. Yo la llamo la caja de hielo. Escuchara un juez que es totalmente corrupto y conflictivo. En el estrado continúa testificando Michael Cohen, quien ha sido destacado como un testigo clave en medio de este caso, el primer juicio penal que enfrenta un exmandatario de Estados Unidos. Cohen ha narrado su experiencia durante su confinamiento solitario en prisión. El abogado criminal, Duncan Levine, espera que durante el contrainterrogatorio, al que se dio inicio la tarde de este martes, la defensa desestime sus aportes al caso. Hay llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, evidencia documental y de otro tipo que realmente corrobora mucho de lo que está diciendo. Este proceso judicial, que avanza por supuesto fraude fiscal en medio de una campaña electoral, ha llevado a figuras públicas como el presidente de la Cámara de Representantes a asistir al tribunal. Estamos a seis meses del día de las elecciones y esa es la razón. Esa es la razón por la que presentaron estos cargos aquí y en todo el país. Además, Levine evaló un posible testimonio de Trump ante el juez. La sabiduría común entre los abogados es que los acusados no testificaran. Creo ampliamente que le perjudicaría si testificara, que no le sería útil y si el juez determina que miente en el estrado, podría ser la base para una sentencia más fuerte. Según expertos en casos penales, este sería un juicio que podría tardar entre una y dos semanas más y consideran improbable que la Fiscalía formule nuevos cargos en medio de este proceso judicial. Ángela González, Voz de América, Nueva York.